Un programa social que usa el fútbol como herramienta para la prevención del consumo de drogas y para evitar el embarazo en los adolescentes. Trabajamos con cuatro operadores que estudiaron durante el año 2017 en toda la geografía de la ciudad en 19 canchas, operadores como el Club Atlético Boca Juniors de Argentina, la Fundación Real Madrid, el Club Colombianitos de Ángela Patricia Llanor y Goles por la Paz, una fundación de unos ingleses. ¡Gracias!